Buenos días. Buenos días. Siéntate. ¿Y a todos ustedes conocen a mi cuñado? Por supuesto. Alberto es un buen médico. Tanto que dejó inválido a mi hermano. Por favor, Leticia. Siéntate, Alberto. Quiero hacerte una pregunta aquí delante de los señores. ¿Tú dirás? ¿Dónde está Yulisa? ¿Y cómo están, señores? ¿Y ese milagro? ¿Qué hacen por aquí? Yo... Ah, Ignacio, qué alegría verlo. Eh... Ah, Leticia, ¿cómo estás? Espero no haberme tardado mucho. ¿Qué pasa, Ignacio? Siéntese. Siéntese, doña Paula. Le hice una pregunta aquí a su nieto. ¿En dónde está Yulisa? ¿En qué me estás preguntando? Válgame, Dios. Pues que dónde está tu hermana, pues. Pero Ignacio, mi nieto, no lo sabe ninguno de nosotros. Lo sabemos. Estoy hablando aquí con su nieto. Ignacio, tú me enviaste a Puerto Escondido porque te dijeron que Yulisa estaba allá. Bueno, pues, yo fui. Ya te dije que no está allá. No te creo, Alberto. ¿Pero por qué iba a serlo? Doña Paula, por favor. ¿Cómo le voy a pedir que no intervenga cuando yo estoy hablando? Es que... Es que no sé qué tiene todo esto. Ah, bueno. Creo que sigues empeñado en no decirme dónde está Yulisa. Es que no lo sé, Ignacio. No lo sé. Señores, yo, Ignacio Aguirre, acuso al doctor Torres Quintero de negligencia por haberme operado en estado de ebriedad. Dejándome, como ustedes pueden ver, condenado a esta maldita silla de ruedas. Ay, no, no, Ignacio, no. Usted no puede hacer eso. Habíamos quedado que usted... De nada, doña Paula, de nada. Desafortunadamente, ustedes no cumplieron con el trato. Pretendieron burlarse de mí y eso no se lo permito a nadie, doña Paula. Licenciado Hurtado. Diga usted, don Ignacio. Como los Torres Quintero no han cumplido y ya se venció el plazo para liquidarme la deuda, tengo todo el derecho en reclamar justicia, ¿o no? Bueno, pues, pido la autoridad aquí presente, señor Ministerio Público, señor Secretario, comandante. Hagan uso de la ley, ordenando el embargo y el desalojo de las propiedades de la familia Torres Quintero. ¡Ay, no! ¡No sé eso! No, 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 no me venga a decir lo que puedo o no hacer. Se acabaron las consideraciones con ustedes, doña Paula. ¡Pasa algo, hijo! ¿Qué puedo hacer? Decidme dónde está tu hermana. ¡No sé! ¿Cómo quieres que te diga que no sé? Pero yo estoy segura que si Alberto lo supiera, se lo diría. Mire, doña Paula, en más de una ocasión le dije que mi paciencia tenía un límite. Pues ya llegó a su fin. Usted se me larga de su casa ahora mismo. ¿Pero dónde voy a ir? ¡Eso es asunto suyo! En cuanto a Alberto... Puedo detenerlo ahora mismo, habiendo una acusación formal. Yo como abogado de la palabra... ¡Usted se me asosiega, licenciado! Usted nada más está aquí para comprobar que todo se hace conforme a la ley. Por favor, Ignacio, se lo suplico. Lléveselo ya. ¡No! ¡Lléveselo! ¡No, no, eso no lo puede hacer! ¡Apárquese, doña Paula! ¡No! ¡No, mi nieto no se lo lleva! ¡Por piedad! ¡Por piedad! ¡Ignacio, por piedad! ¿Tuvo piedad su nieto? ¿Y Yulisa? Yo le juro que voy a ver el cielo y tierra para encontrarla. Demasiado tarde, doña Paula, demasiado tarde. ¡Cubillas! Quiero que hoy mismo se dé curso a la orden de embargo. ¡No! Que se salgan de lo que es mío. ¿Pero a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Eso no me importa, doña Paula. ¡Ya, abuela! ¡No le supliques más! ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué van a pensar nosotros? Lo mismo que piensan de mí, doña Paula, porque su nieta me abandonó. ¡Ay, Ignacio, por favor! ¡Dios, no lo suplico! ¡Lléveselo de aquí! ¡Lléveselo de aquí! ¡Sálganse de mi casa! ¡Sálganse de mi casa! ¡Ay, Ignacio! ¡Cuidado! ¡Doña Paula! ¡Doña Paula! ¡Doña Paula! ¡Doña Paula, responda a ti! ¡Doña Paula! ¡Doña Paula! ¡Aguora! ¡No me diga lo que es tu hermano, no! Ignacio, yo sí la veo muy mal. ¿Qué ves? ¡Que se muera! ¡No, no! ¡Voyeme, que es morida mi abuela! ¡Por favor, Ignacio! ¡Por favor, déjame atenderla y te digo dónde está Julissa! ¡Yo sé! ¿Dónde está la situación? Está en Puerto Escondido. Sí la encontré, pero no quería que regresara contigo. ¡Yo volé! ¡Lo dije! ¡Suéltelo!